Si eres un jugador antiguo, quizás sepas que existen ciertas configuraciones en el sistema operativo de Windows que nos pueden ayudar a mejorar nuestro rendimiento en el juego. Así que queda tu momento en el video que hablaremos sobre el tema. Comenzaremos hablando del movimiento del mouse. Existe una opción que viene activada por defecto, la cual nos hace perder precisión al momento de mover el ratón, ya que lo que hace es compensar los movimientos cortos dándoles rapidez, lo cual puede ser un problema al momento de usar una buena magical. Así que para desactivar esta opción solo escribiremos en nuestro buscador de Windows la palabra mouse. Luego entraremos a la configuración y nos dirigiremos al apartado que te muestro en pantalla. Entraremos a las opciones del puntero y desactivaremos la casilla mejorar la precisión del puntero. De esta manera los movimientos de nuestro mouse serán un poco más precisos. La siguiente configuración que me gustaría mostrarte tiene que ver con el uso del teclado, ya que podemos modificar el tiempo de repeticiones de las teclas en la configuración de Windows. Solo escribiremos en nuestro buscador la palabra teclado. Luego modificaremos el retraso de la repetición y lo pondremos tal y como te muestro en pantalla. De esta manera en conjunto con la configuración de nuestro cliente de Tibia, podremos caminar un poco más fluido con las flechas del teclado. Por último la configuración que te quiero mostrar funciona muy bien si juegas con una computadora de bajos recursos, ya que quitaremos los efectos visuales de Windows para darle un poco más de rendimiento al juego. Solo escribiremos en nuestro buscador ver la configuración avanzada. Luego en las opciones avanzadas entraremos a la configuración y seleccionaremos la casilla que te muestro en pantalla. De esta manera aprovecharemos al máximo los recursos de nuestra computadora en el juego. Hazme saber en la caja de comentarios si esta clase de contenido te es de utilidad. De ser así, no olvides echarle un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!